Bien, de regreso en este contacto diario en el día de hoy, reiterar que hoy es lunes, inicio de semana y estamos a 10 de mayo del año 2021. Con nosotros, la vía telefónica, el doctor Marcos Bonilla, quien es el presidente del Colegio Médico Dominicano filial San Francisco de Macorís. Y la semana pasada, pues nosotros conversábamos con respecto a una actividad que iban a llevar a cabo el Colegio Médico con respecto a esta situación que se ha presentado con las ARS en la República Dominicana y los médicos, sobre todo los especialistas. Y en el día de hoy, a 10 de mayo, pues tengo entendido que inició este paro de los médicos especialistas y precisamente por eso tenemos al doctor Marco Bonilla para que nos describa si inició la huelga y qué ha estado pasando en lo que va de este lunes 10. Saludos, doctor. Bienvenido. Sí, buen día, Víctor, y a todos, tu público, siempre día a día están ahí pendientes de tu programa. Correcto, tal como dices, hoy es un segundo o un tercer paso de la lucha contra las ARS. Entonces, tuvimos un primer paso que fue el paro, o más bien dicho, la rueda de prensa en Santiago, luego la rueda de prensa y el paro a por un día todas las ARS aquí en San Francisco y hoy inicia lo que es el paro a una de las principales ARS, que en este caso el Colegio Médico Dominicano decidió que fuera AMAFE, Antigua París. Doctor, los paros van eligiendo como ARS, por ejemplo. Los paros son como dedicados a tal cual es ARS, más o menos esa es la idea. No, correctamente. Primero se decidió ahora solamente a AMAFE. Ok. Por un asunto de elección allá en la Junta decidieron así. Y el próximo paso ya se estará anunciando, pero es muy probable que sea a todas las ARS en conjunto, dependiendo de cómo las respuestas que tengamos esta semana. ¿En qué consiste, doctor, realmente? ¿Ese paro? El paro. No vamos a recibir los pacientes con esta aseguradora, con AMAFE, Antigua París, para los servicios de consulta y procedimientos electivos. Solamente vamos a atender lo que son las verdaderas emergencias y los pacientes críticos. Ok. ¿Y qué pasará entonces, doctor, con esos pacientes que van a la consulta, verdad, que ese es el seguro que tienen? ¿Qué pasará entonces? ¿No van a consultar o qué? No, tendrán que pagar como un paciente privado, como si no tuviera seguro. Ok. ¿No ha habido, doctor, ningún tipo de acercamiento, por ejemplo, por parte de esta ARS, que se yo, para que se pudiera buscar alguna solución para evitar el paro por una semana? Solamente por redes sociales se ha convocado a que el Código Médico desista, pero no se ha llamado a un diálogo directo para ver qué negociación se logra. Bueno, doctor, pues ahí está. Vamos a mantenernos nosotros pendientes de lo que vaya ocurriendo por una semana o diez días, me dijo. Exacto. Esta semana entera es con Pari, y luego veremos la resolución que toma el doctor Valdor Díaz Suero con respecto al siguiente paso. Bueno, pues ahí están, doctor. Muchas gracias por su información. Gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor. Bueno, el doctor Marcos Bonilla, quien es el presidente del Colegio Médico Dominicano Filial San Francisco, pues ratificando, ¿verdad?, el paro del ARS, esta que fue elegida, ¿verdad?, digo yo elegida, para no aceptar entonces los pacientes, o no aceptar el seguro más bien, a los pacientes que asistan a su médico en el día de hoy durante esta semana con ese seguro. Así que ojalá y que esta situación pueda variar, ¿verdad?, y que el Colegio Médico al frente de su presidente, Waldo Ariel Suero, pues pueda buscar una solución a esta situación, porque los afectados en este caso serían las personas que tienen esta ARS como su aseguradora. Así que ahí está la información, el día a partir de hoy, pues inicia este paro a esta ARS por parte del Colegio Médico Dominicano. Miren, decíamos al principio del programa que hoy es un gran día, hoy lunes 10 de mayo, iniciando la semana, y es un gran día porque hoy inicia ese programa de vacunación masiva, vamos a decir, tan esperado por mucha gente. Y nosotros quisiéramos pues seguirnos convirtiendo en portavoces, incitando, invitando, motivando a que la ciudadanía se vacune, porque es la única, estábamos esperando cuando en marzo del año pasado nos vivimos en una situación difícil de tensión, de temor, de pánico, y el mundo entero, lo científico, haciendo cuantas cosas se le permitiría hacer para ir detrás de este antivirus que pudiera detener el contagio y la muerte de esta situación, pues por fin llega ya la vacuna. Yo decía a una persona que decía, es que yo no me voy a vacunar por una serie de razones, y yo le decía, bueno, vamos a suponer que si usted no se ha vacunado y yo que me vacuné, vamos a suponer que yo esté protegido un 10%, ¿verdad?, por poner un porcentaje. Ok, yo estoy protegido un 10%, para usted que no se ha puesto su vacuna, usted no está protegido 0, 0%, nada. Entonces, vamos a ponernos la vacuna, vamos a poner la vacuna que era lo que estábamos esperando. Antes de ayer, la semana pasada, perdón, llegaron 2 millones de vacunas, y decíamos nosotros desde que comenzó este programa de vacunación, que lo interesante era que las autoridades pudieran seguir haciendo el esfuerzo para lograr que no se detuviera el flujo de vacunas llegando a la República Dominicana. Y gracias a Dios y a ese esfuerzo, pues, así mismo ha sido, y también a la solidaridad que han tenido nuestra gente de China, que ha sido el país salvador en este sentido para nuestro país. Porque los demás, los demás nos dejaron esperando, y de hecho, todavía no ha llegado una sola dosis de otras que ya habían sido contratadas, ¿verdad? Yo digo de manera verbal, pero así lo hizo todo el mundo, ese tipo de contrato. Así que vamos a vacunarnos en el país, más de 500 centros de vacunación en la geografía nacional, y aquí también tenemos muchos centros de salud prestos. Ahí está este calendario, más bien este listado, que nos envía el doctor Luis Rosario, quien es el director provincial de salud, y a ver si, por favor, a Melvin, nos lo acerque un poquito. Vamos a ver, vamos a buscarlo aquí, para yo darle lectura, para que usted que nos está viendo en este momento, pues, pueda, ¿verdad?, percatarse y saber cuáles son los lugares que tenemos, que están prestos ya como centro de vacunación, para que usted, a partir de hoy, pueda asistir. Todo el mundo, con más de 18 años, pues, está en el deber de hacerles una forma de nosotros, ¿verdad?, lograr no contagiarnos de este virus, y al no contagiarnos, pues, no ponemos nuestra vida en riesgo. Así, de manera que es un deber que tenemos nosotros de vacunarnos. Ahí está el, este es el listado, ¿verdad?, de la provincia de Duarte. Aquí dice que los puestos de vacunación, aquí en San Francisco de Macorís, está el Centro Médico Doctor Ovalle, el Centro Médico Siglo XXI, la Capilla de la Altagracia, en la Catedral Santa Ana, aquí en el Círculo Juan XXIII, y en el recinto UAS, de aquí de San Francisco de Macorís. Esos son los puntos de vacunación, de aquí, del municipio de San Francisco de Macorís. Mientras que en el municipio de Arenoso, bueno, perdón, hay otros centros, que son el Club Juan Alberto Espínola, el Club del Mayorista, y la Escuela Gregorio Luperón de Vistalvalle, así también como el Club de Ayuda Mutua. Son otros de los centros que están habilitados aquí en San Francisco de Macorís, para que todos los municipios, pues, acudan con más de 18 años a colocarse la vacuna. Además, ya en Arenoso, es el multiuso aquí de esta comunidad de Arenoso, el multiuso de Villarribas, dice aquí el Jobobán, así también como en Castillo, ya en el multiuso de Castillo, el Centro Comunal de Hostos. La Arena 57 de Pimentel y el Club Blutland de Las Guaranas. Son esos los centros de vacunación que están aquí en la provincia de Duarte, listo, presto, esperándole para que usted, pues, vaya y se coloque su vacuna. Reiterar, vamos nosotros a cumplir con este deber. El esfuerzo ahí está, se han hecho inversiones para que llegue la vacuna, el esfuerzo de manera, y eso es lo que esperamos, así que ahora nos toca a nosotros, colocarnos la vacuna, asistir a los centros de vacunación, abarrotarlo, ¿verdad?, los centros de vacunación para que mostremos ese interés de que realmente tenemos que protegernos y lograr, lograr, ¿verdad?, que nuestro país, pues, pueda volver a la normalidad. Y de manera muy especial, la provincia de Duarte, recuerden que fue por aquí, fuimos el epicentro de esta pandemia en su momento, en el mes de marzo, y ojalá que así mismo podamos nosotros, pues, exhibir y mostrar que somos la primera provincia, tal vez, que podríamos estar libres de COVID-19. Vamos a trazarnos eso como meta, vamos nosotros a apoyar la acción y el esfuerzo que han estado haciendo las autoridades para nosotros, pues, salir de esta situación del COVID-19. Reiterar, ahí colocamos los puntos, los centros de vacunación que están habilitados, más de 500 en el territorio nacional y los que están aquí ya ubicados, fueron descritos para que usted pueda asistir a colocarse su vacuna. Y después de haberse puesto su vacuna, recuerde que debemos, pues, nosotros seguir cuidándonos, manteniendo ese distanciamiento físico, manteniendo, usando nuestras mascarillas en los lugares donde haya mucha persona, porque es la única forma. Esto no ha acabado, esto no ha pasado todavía. Tenemos COVID todavía, pero mucho en el país. Por ejemplo, usted ve en los medios y en el fin de semana, y el reporte que da las autoridades de salud pública es que murieron nueve personas y unos 800, 900 y pico de contagiados de este COVID-19. ¿Ves lo que quiere decir? Nueve personas más, sumándole a las 3.000 y pico que ya hemos nosotros aportado a los muertos que ha causado esta pandemia en todo el mundo. De manera que reitero, y no me cansaré de decirlo, como lo hemos estado diciendo nosotros durante todo este tiempo en este espacio, el compromiso y el deber que tenemos de seguirnos cuidando y cuidándonos nosotros, pues, estamos cuidando a los demás y de manera especial a nuestras familias. Ahí están las vacunas, llegaron, producto, ¿verdad?, del esfuerzo hecho por las autoridades, la cual, pues, nosotros también invitábamos y seguíamos, invitábamos a que no se detuviera ese esfuerzo para que no dejaran de fluir las vacunas. Hasta este momento, yo creo que lo hemos logrado. Ahora tenemos que poner de manifiesto nuestro deber de ir a los centros de vacunación a vacunarnos, protegernos de esta manera y lograr, ¿verdad?, que pronto podamos decir que estamos libres de COVID y todo el país y la sociedad podrá recobrar, volver a la normalidad, por lo menos parecida como la teníamos antes. Así que, ahí está la invitación para que vayamos a vacunarnos. Yo quiero recordarle a todos ustedes.